Yo te tengo, yo te tengo algo a ti, Andreita. ¿Qué? Te manden a decir algo, te manden a decir algo. Ay, no. Tú, el día de ayer has dicho que estaba Jefferson en un salsódromo, en un evento. Sí, 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 en un evento que yo lo vi. Hay un concierto de salsa en un hotel. Que me pareció verlo a mí solo, con los de seguridad, con ninguna chica, ni estaba Melisa. Pero no estaba solo, estaba con Melisa. Y ella te vio perfectamente porque tú estabas con tu prima y con Paolo Guerrero. ¿Qué? Ay, mamá. No, 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 no. Me da un infarto. Espérate un ratito. Yo solo cumplo con decir lo que me ha dicho Melisa. Me he dicho un ratito, me he dicho, toma tu agüita, por favor. Me he dicho, no desmayes. Hace cuánto tiempo. No desmayes todavía, todavía no desmayes. Es que todavía no desmayes, todavía no desmayes. Yo estaba con una amiga y fui efectivamente porque este Paolo invitó a mi amiga. Al evento y yo la acompañé a ella. Es ahí donde yo veo a Jefferson. Pero estaba con Melisa. Sí, pero ahí no la vi a ella. Por eso es que yo me acordaba de él. Pero yo decía, pero yo nunca, o sea, yo lo he visto salir. Pero no lo he visto nunca acompañado de mujeres. Lo he visto con otros. Pero el mensaje que manda Melisa Klug es que ella no vio a tu prima con Paolo, sino que te vio a ti con Paolo. Sí, con razón dice que te gusta. Yo vi que yo estaba ahí. Ahí yo estaba, o sea, tampoco es que yo vaya a estar en la noche. No, 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 no. No, 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 no. Voy a respirar si quieres. Dale un poquita de agua, por favor. Que ya se me acabó el agua. Agüita. ¿Qué situación se dio? ¿Tú ya habías terminado con Davis? No, no, no. Eso sí que fue cuando yo tenía, fue antes de conocer a Davis, como seis meses antes. Uy, estamos hablando de hace muchos años. ¿En el 2000? Sí, sí. Sí, debe haber sido. No, no sé, no me acuerdo el año. No, no, 2000 no. Ese es... Antes que Magali vaya presa. Bueno, eso ya la fue a época de la Quiriquiño. Entonces, Andrea San Martín, al parecer, tú voy a... Evelyn. No. Mi amiga. Yo no. Mi amiga.